Ya decíamos que cuando el viejito dio a conocer el supuesto bloque opositor, no fue sino una creación misma desde dentro de Palacio Nacional, con el objetivo claro y preciso de ponerle nombres y rostro a todos aquellos que osan no estar de acuerdo con el reinado de Andrés I, señor de Macuspana, marqués de Tabasco y rey de los péndulos. De esta manera, sin duda, dio el banderazo para la guerra campal de las próximas elecciones intermedias de 2021. Cosa que, por cierto, es una falta absoluta al artículo 134 constitucional, pero en este momento me centraré en otros puntos, ya que como consecuencia tenemos hoy el caos creciente en el que estamos viviendo. La caída constante del remedio de presidente es un hecho. Por mencionar una fuente, la AMLO Tracking Poll, es un ejercicio estadístico diario sobre la aprobación o desaprobación de la gestión de Andrés Manuel López Obrador, realizada por consulta Mitowski de Roy Campos para El Economista. De acuerdo con estas estadísticas, al día de hoy, 22 de junio de 2020, la aceptación del mencionado sujeto está en su nivel más bajo hasta el momento, 46.1%. ¿A qué se debe el desplome? Pues a varios factores que llevan una constante. Robo, mentira y traición. Sí, su mismo eslogan de campaña, aquel de no robar, no mentir y no traicionar, es precisamente lo que está hundiendo cada vez más. Y aunque trate de seguir culpando a todo mundo, desde Calderón hasta Hernán Cortés, la realidad es que tanto él como su gabinete pareciera que se esfuerzan en evidenciar cada vez más y de manera más cínica la manera en la que están pisoteando aquel eslogan, que tanto alzaron como estandarte quienes creyeron en él y lo apoyaron. Sucedieron varias cosas en estos días. Uno, aceptó públicamente que él fue quien dio la orden para liberar a Ovidio Guzmán. ¿Se acuerdan que en su momento se desmarcó y dijo otra cosa? Aquí el video para refrescar la memoria. Y se tomó la decisión. Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente. La decisión la tomó el Gabinete de Seguridad de manera conjunta, colegiada. Los secretarios, repito, de la Defensa de Marina de Seguridad Pública. Yo respaldé esa postura. Poco tiempo después, en gira por Sinaloa, saludó a la abuela de Ovidio y hasta lo invitaron a la taquiza por el cumpleaños del angelito. ¿Habrá algo más que agregar al respecto? Dos, se desató la violencia este fin de semana por una operación policial contra el cártel de Santa Rosa de Lima en el estado de Guanajuato y el día de hoy en su show cómico mañanero dijo lo siguiente. Cito textual, hago un llamado para que no se proteja a la delincuencia. Antes podía existir la justificación de que no había cómo tener ingresos porque el gobierno estaba al servicio de una minoría rapaz, pero ahora el gobierno está atendiendo a las demandas del pueblo. Dijo en conferencia de prensa. Hasta ahí mencionaré respecto a este tema. Creo que queda muy claro, ¿no? Son bien chistosos los chimpanchairos gamborimbos, empezando por Epic Menio Goebbels. Fíjense, del 2006 al 2012 gritaban que todas las muertes eran culpa de Calderón. Luego, de 2012 al 2018, todas las muertes eran culpa de Peña Nieto. Hasta se hizo famosa aquella pregunta de ¿cuántos más? ¿Recuerdan? Pero extrañamente del 2019 al día de hoy, todas las muertes son culpa del gobernador del estado donde se lleven a cabo las tragedias. Aunque eso sí, solo aplica si es de otro partido, ya que de lo contrario, la culpa recaerá invariablemente en Calderón. En fin. Poco a poco comienzan a salir a flote más y más corruptelas por parte de los miembros de su gabinete. Han tratado de imbéciles a la sociedad civil ocultando información y justificando sus porquerías con los casos de Bartlett, Ana Guevara, Rocío Nales, Zoe Robledo, San Juana y recientemente con Doña Irma Erendira Sandoval y su marido, el gringo John Ackerman. Para quienes no estén enterados, les platico brevemente. Resulta que Carlos Loret de Mola sacó un reportaje donde exhibe los bienes inmuebles que han adquirido la bellísima pareja Ackerman Sandoval. Pues siendo unos humildes trabajadores de la UNAM, ganando 26 mil pesos mensuales en promedio cada uno, en nueve años pagaron de contado seis propiedades. Al respecto, John Ackerman señaló que no están obligados a explicarle nada a nadie respecto a su patrimonio privado, el cual aseguró fue resultado de su trabajo y de donaciones de sus familias. Asimismo adelantó que presentará denuncias tanto en México como en Estados Unidos contra Carlos Loret de Mola por la supuesta filtración de datos personales en el reportaje. Cabe señalar que por lo menos hasta esta hora en que estoy grabando este video, no han salido ni él ni su esposa a desmentir con pruebas claras y fehacientes que lo que salió en el reportaje es mentira. Yo lo veo muy fácil, ¿no? Si te están difamando, demuestra con hechos que quien lo está haciendo está incurriendo en un error. Sin embargo, contrario a esto, dejan en claro una vez más que no son iguales a los rateros del PRI y del PAN, sino mucho peores. ¿Recuerdan cuando a la gaviota le descubrieron la Casa Blanca y tuvo que salir a dar explicaciones, pedir disculpas y ya no la compró? Recordemos que si bien era la primera dama, ella no era funcionaria pública. Y ahora cuando a Irmaeréndira Sandoval, que sí es funcionaria pública, le descubren no una sino varias propiedades, no explica nada y además de indignarse, exige que se disculpen con ella y su marido. ¿Cómo la ven? Una cosa es segura. ¿Cómo les dolió la exhibidota que les dieron? ¿Por qué? Pues porque es cierto, porque dan el centro de toda su simulación, la supuesta lucha anticorrupción de los corruptos, la hipocresía de los que pretenden tener superioridad moral y tres, porque les cae en el peor momento. Y por ahí andan en la cuerdita floja Alfonso Romo, Alfonso Durazo y Olga Sánchez Cordero, quienes curiosamente en tan solo el último año han incrementado sus ingresos de manera significativa. ¿Alguien sabe si ya llegamos al pico más alto de la corrupción? Ante todo lo anterior y por si fuera poco, el remedio de presidente volvió a criticar a los organismos autónomos y acusó al INE de ser el aparato de organización de elecciones más caro del mundo y que pese a ello, en elecciones anteriores, permitió los fraudes y nunca garantizó elecciones libres. Es el aparato de organización de elecciones Y bueno, se considera fraude siempre y cuando el resultado no le beneficie a él y a su partido. Cuando él gana, no hay fraude. Así de fácil. Dijo que sin involucrarse en los comicios, cosa que ya está haciendo, se convertirá en un guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos de elegir libremente a sus autoridades. Sí, señor. Yo nada más le recuerdo que precisamente esa es la función del INE y de la FEPADE, que depende de una fiscalía autónoma. Es importante defender al INE y ejercer presión para que el heroico ganso de Macuspana mantenga sus garras lejos de este organismo. Es de las pocas cosas que nos quedan a los ciudadanos para defendernos. Vemos que sus berrinches contra Calderón y Hernán Cortés ya no lo salvan tan fácil. La gente ya no se cree sus mentiras y cada vez más muestra su descontento. En sus últimas giras de plano la gente lo vapuleó y le expresó su enojo. Todo esto es responsabilidad del presidente de adorno que tenemos. Que la enfrente. No debemos permitir lo que tanto nos lastimó en el pasado. Recordemos que lo que ganó fue el hartazgo, el robo, la mentira y la traición. Sin duda, López Obrador es peor que todos los anteriores presidentes juntos. Tener un presidente ignorante, mentiroso y corrupto es vergüenza nacional. Pero tener un pueblo que lo apoye aún así, eso, eso es vergüenza mundial. Recuerda que puedes hacer tu donativo vía Paypal. Encuentra el link en la caja de comentarios. Gracias. Síguenos en nuestras redes por Alterno 180. Espero tus comentarios. Suscríbete y presiona la campana para recibir nuestras notificaciones.